Gracias por continuar en Promovisión Cozumel, es momento de las noticias deportivas y el pasado fin de semana los todavía invictos de la rebotera de Cancún, vinieron y le propinaron dos humillantes derrotas a isleños de Cozumel, al jugarse la cuarta jornada de la Liga Mayor Estatal de Básquetbol. Con todo y sus refuerzos, los isleños de Cozumel perdieron el liderato que mantenían en la Liga Mayor Estatal de Baloncesto, al caer en la doble cartelera frente al poderoso cuadro de la rebotera de Cancún, uno de los grandes favoritos para quedarse con el título de este circuito. Casi un lleno registró la noche del sábado las gradas del Poliforum Francisco Cordero Núñez, para esta serie que causó mucha expectación con la buena campaña que estaban teniendo ambos planteles. Sin embargo los cancunenses fueron mucha pirinola para los cozumeleños, ganándoles en velocidad y mediante una letal puntería en los tiros de larga distancia. Los cancunenses mantuvieron a raya el conjunto anfitrión en los tres primeros cuartos, con ligera ventaja de 16-14, 32-28 y 48-42 respectivamente. Pero en el último periodo los visitantes metieron el acelerador a fondo y encabezaron una agresiva ofensiva de 22 puntos por solo 6 de los isleños, más que suficiente para sellar el primero de la serie al son de 70 puntos contra 48. Por cierto en este partido fue muy cuestionada la alineación del director de la policía, Sergio Terrazas Montes, en un partido muy complicado, y aunque no vio acción el domingo, los isleños nuevamente volvieron a ser víctimas del equipo vestido ahora en color verde. Fue la misma historia que el duelo anterior, 13-11, 32-28 y un empate en 51 unidades los tres primeros parciales, y otra vez la ofensiva de los visitantes al final del encuentro, que condujo a la victoria a Cancún, 73 puntos a 60. Y bueno, al final de este partido quisimos entrevistar al entrenador de los isleños, profesor Edgar Reyes Loría, quien no quiso dar ninguna declaración respecto a la actuación de su equipo en esta serie, aunque seguramente ya se dio cuenta que no es lo mismo dirigir a un equipo de niñas que a un plantel en una liga muy competitiva. Por lo pronto los isleños tendrán que trabajar más la condición física, además de los tiros de castigo y de larga distancia, ya que se vieron muy erráticos, así como la psicología para que aprendan a no jugar presionados en partidos importantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!